Yo, yo quiero contar cómo yo vivía desde pequeños, he nacido un sol y tenía dificultades de cantar, no sabía cómo comunicar, entonces mi mamá me ha llevado a mi terapia de lenguaje para cantar mejor, y ahí empezó a estudiar. Después de eso, la entrada era normal, y pensé que es complicado porque para mí no hay ejemplos, entonces no te puedo aprender, o solo hay que intentar aprender mi mamá. Cuando he entrado en la normal era complicado porque no sabía cómo hacerlo. Entendía el modelo, cómo voy a aprender, porque tenía miedo, y he intentado, cuando es primera vez, cuando es el examen, mal, en cero sobre cien, mal, y he intentado, pero cómo voy a lograr hacerlo, cuál es la forma de aprender, porque yo no sabía cómo es. Tenía la dificultad de lectura, no podía comprender la lectura. No, no entiendo. Ahora voy a leer la lectura. Tampoco no puedo, no puedo hacer, pero yo, porque no puedo. ¿Qué voy a hacer? Entonces ya hay que leer varios libros. Hay que leer, 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 leer. No da mucho, no da mucho, no da mucho, hasta comprender. Cuando va a pasar mucho tiempo, ya, ya hay que comprender un poco. Después, otra vez, la polimestral, ya, ya entiendo cómo es la forma. Ah, ya entiendo la psicología, la ecología, la matemática, el lenguaje. Antes el lenguaje no me gustaba nada, pero ahora me gusta. Como es la forma, por ejemplo, como es la forma de comunicación, digamos, emisor, el sector. Eso, aprendido. Ah, yo no sabía eso. Aprendido. Y cuando tenía que exponer, yo no podía exponer, porque me daba miedo, que no, y escuchaba mente de esto. Ahí dice la psicología, pero la licenciada me decía, pero no es la forma de exponer. Tiene que explicar a qué se refiere. Y yo, ah, no, no sé cómo, no sé, me da miedo, me da miedo. Y después he pensado, no está bien, no hay que tener miedo, hay que buscar una solución. ¿Cómo es la forma de exponer? Y he intentado estudiando, estudiando, investigando, 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 en internet, varios libros, libros de mi semana, y en internet. Sinacedad, ya estoy ofreciendo. Ya estoy ofreciendo. Ya estoy ofreciendo. Ya, sí puedo, sí puedo exponer. Yo puedo, tengo la ley. No importa que eres gente, porque yo tengo la ley que tengo, se aprende. No quiero sentir, no quiero nada. Quiero levantar. Y después, cuando ya es corto, ya me ha dicho, mirando ya su corazón, ha cambiado mucho. No sabía qué decirlo, estaba muy emocionado. Y ya se cambió. Ya se lo dijo, si tengo mejor comprensión de la lectura, cómo es la forma de ir con él, cómo es la forma de enseñar a niños. Cuando hay una práctica docente, a niños normales, oyentes, yo pensé que va fuerte. No puedo, porque yo soy chapa, no puedo, no sé cómo es la forma, pero puedo, todo lo siento. Y me ha invitado a enseñar cómo es la forma, y todo lo que he estudiado en la normal. Cuando la he enseñado, no es la forma, pero sobre la acción. La acción, entonces, uno le ha ido a explicar sus cosas. Y los pequeños, cuando yo le daba la tarea, ya, hay una tarea, tienen que resolver problemas, ya. El grado. Los niños venían a la pila, de inmediato. Se han dado que ha terminado, a ver. Ella entiende, o ha estudiado, te va a acompañar. No, yo he hecho. Qué fácil. Ah, qué bien, pues. Interesante. A ver, quiero mostrar cómo es la forma de enseñar a niños sordos, o también, por decir, no sé bien. Quiero mostrarles sobre la función niña. Las� parte de la universidad. También, chicos, cuáles son los riv guidelines. Veamos mi imagen que odia la gente de樂 DuckDirect. Especialidad de lanocha. En especialidad matemática. ¿Qué es la frontera en las líneas? ¿Qué es? Las frontera en las líneas son... son posenos negativos. ¿De negar? ¿Para qué hacemos posenos? ¿Para qué no somos? ¿Para qué no... Gracias. Poli en muchos, novios, nombres, muchos nombres. Otro poli, por ejemplo. Esos son poli, esa es la forma poli. ¿Cuál es la forma poli? El primer grado. Ese es el primer grado. Ese es el segundo grado. Ese es el tercer grado. Estamos hablando de primer grado. Entonces, de primer grado, nada que reconexen. Solo de primer grado. ¿Qué es la función lineal? Lineal T, solo linea, por ejemplo. Ese es linea, ese es linea, ese es linea, ese es linea. Fuerza es cualquier poli. Línea. Ahora, ecuación de la recta. Como poli. Y es igual a la pendiente NX más el punto de origen B. Siento N la pendiente. Siento B la ordenada a la origen. Por ejemplo. Ese es linea. Por ejemplo. Como dice B la ordenada a la origen. ¿Cómo? Cuando es el punto, por ejemplo. Digamos. Menos uno. Ese es el punto, el punto de origen. Ya no vamos a ver con él. Imaginamos así. Por ejemplo. ¿Qué es el punto de origen? No. 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 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2. O puede ser una otra forma de explicación al doctor. Por ejemplo, cómo enseñar a niños a niños a niños es más fácil. Si tú puedes pintarla, por ejemplo, doctor María Montesori, por ejemplo, si tú puedes pintarla, si tú puedes pintarla. Eso es lo que puedes pintar normalmente. Eso es más fácil, se aprende. Esa es la forma.